¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del rinconcito del balón! Bienvenidos a este resumen de la jornada 5 de la Turkish Airlines EuroLeague, una jornada pues bueno un tanto particular ya que pues bueno solo 5 perdón 6 partidos son los que se han jugado en esta jornada 5 tras verse aplazados otros 3 encuentros por resto del coronavirus así que vamos allá con lo que han sido estos encuentros esta jornada intensa de la EuroLeague. Una jornada que nos ha dejado los partidos aplazados de Zenit Milán, Ala Berlín Baskonia, Diana WF Asbel por bueno casos positivos tanto en el Zenit como en el Alba Berlín como en el Asbel Villerván y los partidos que se han disputado en esta jornada. Número 5 que han sido los siguientes el Zarguiris 82, Valencia Basquet 94, Panatínicos 82, Fenerbahce 68, Estrella Roja 86, CSK 84, Kinki 87, Maccabi 89, Bayern 74, Olimpiakos 68 y el Clásico que se decidió para el conjunto culé el Barça 79, Real Madrid 72. Y la clasificación que tras la jornada 5 está apretadísima es la siguiente que viste en pantalla con el Bayern nuevo líder de la Euroliga con ese 4-1 igual que Zalguiris que perdió su primer partido en esta jornada frente a la de Valencia Basket y se queda con 4-1 y al igual que el Barça también con 4-1. A partir de ahí Valencia Basket con 3-1, Armani Milán con 3-1, Olimpiakos sexto con 3-2, Zenit que bueno obviamente solo ha jugado dos partidos con ese 2-0 está séptimo, Baskonia octavo con tres partidos solo jugados con ese 2-1, Panathinikos noveno con 2-2, Estrella Roja con 2-2 décimo y el Fenerbahce Maccabi y CSK de Moscú con 2-3 en las posiciones décimo primera, décimo segunda y décimo tercera. Anadolu Efes con 1-3 al igual que Alba Berlín que también tiene 1-3 en su casillero, el Real Madrid décimo sexto 1-4, el Asbel Villarban que solo ha jugado dos partidos, ese 0-2 en la décimo séptima posición y el Farro Lujo Rojo al Kinki que es el que ha jugado todos los partidos aunque mermado y tras esta polémica decisión de la Euroliga de cambiar las normas y se ha visto perjudicado el equipo moscovita ese 0-5 para el Kinki en última posición. Primera derrota de los lituanos del Zarguiris en esta Euroliga después de sumar las cuatro primeras victorias en los cuatro primeros choques que ha tenido en el calendario de Euroliga y una primera derrota pues dolorosa frente a Valencia Basket en su casa en el Zarguiris Arena por 82-94 en un partido en el que dominó la primera parte el conjunto lituano marchándose ocho puntos arriba al descanso con ese 45-37 pero Valencia Basket con un parcial de 12-30 en el tercer cuarto 12-30 para el conjunto de Yama Ponsarnau remontó y mantuvo la diferencia en el último cuarto llevándose así pues bueno una victoria importantísima ¿no? para Valencia Basket su tercera en en esta Euroliga unos parciales que fueron de 27-22 en el primer cuarto para los locales 18-15 en el segundo cuarto para los locales también ese 45-37 que he mencionado antes al descanso y a partir de ese 12-30 en el tercer cuarto para Valencia y ese 25-27 en el último cuarto para Valencia Basket un Zarguiris Caunas que se queda segundo de la tabla con 4-1 en su casillero y el Valencia cuarto con 3-1. El Panatinecos que se impuso al Fenerbahce por 82-68 es el resultado final en lo que fue una victoria cómoda de los greos frente a frente a los turcos la gran actuación de Nedovic con 28 puntos y 28 de valoración guió a los locales hacia la victoria frente a un Fenerbahce que resistió hasta el tercer cuarto pero que el último cuarto no fue capaz de consolidarse en esa igualada en el marcador y que cedió finalmente en el resultado en los parciales que fueron de 22-12-13 perdón el primero 15-17 el segundo 37-30 al descanso para los griegos y en el tercer cuarto ese 25-26 que igualaba más todavía el marcador y ponía 6 puntos a los turcos pero en el último cuarto ese 20-12 que fue definitivo. El Panatinecos noveno con 2-2 en la clasificación del Fenerbahce que se queda décimo primero con ese 2-3. Encuentro trepidante en la sala Pioneer entre Estrella Roja y CSK que se llevó el conjunto serbio en la prórroga con un marcador de 86-84 y bueno pues una prórroga chula, una prórroga entretenida la que tuvimos en el Pioneer. La primera parte que la controló el conjunto de Itudis pero que la segunda parte de los serbios metieron una marcha más y lograron forzar la prórroga en la que de nada sirvieron los 29 puntos y 39 créditos de valoración de Daniel Hackett que fue una auténtica pisonadora el base italiano del CSK y que al final no evitó la derrota de los rusos. Los parciales que fueron de 18-20 el primero para los rusos, 17-23 para los rusos también, ese 35-43 al descanso para los de Itudis y en el tercer cuarto 11-8, un parcial muy cortito para los serbios y ese 27-22 que forzaba la prórroga, una prórroga que se saldó con un 13-11 a favor del conjunto local de la sala Pioneer. Una Estrella Roja que se queda décimo en la tabla con 2-2 y el CSK sorprendentemente el último campeón de la Euroliga, el vigente campeón de la Euroliga con 2-3 en su casillero, décimo tercera posición. Hinki y Maccabi que vivieron también un duelo trepidante, un duelo que se llevó el Maccabi de Tel Aviv con un choque absolutamente espectacular por 87-89 en un choque con un final apretadísimo que finalmente se decidió en la prórroga. En los locales destacó Alexey Esbez que volvía y que era la primera vez que jugaba este año en Euroliga, primera aparición de la estrella del Hinki, del equipo Moscovita en Euroliga este año y que lo hizo con 32 puntos y con 28 créditos de valoración, insisto, en su primera aparición. Una auténtica bestia, Alexey Esbez, espectacular el jugador del Hinki y un equipo visitante en el que destacó Taylor Dorsey con 26 puntos y Caloyaro con 24 créditos de valoración, insisto, que fueron los mejores del Maccabi del equipo de Israel en unos parciales que fueron 18-16 el primero, de 15-20 el segundo, ese 33-36 igualado al descanso para el Maccabi, 22-22 el tercer cuarto igualado, máxima igualdad en el marcador hasta el tercer cuarto y en el último cuarto ese 26-23 que forzaba la prórroga, una prórroga con pocos puntos, 6-8 para el Maccabi. Un Hinki que se queda último en la tabla clasificatoria con ese 0-5, decimo octava posición y el Maccabi decimo segundo con 2-3. El Bayern que sigue con el Hammertheim, ese, pues bueno, esa actuación espectacular que está haciendo este año el Oroliga, el conjunto bávaro en esa victoria bávara en un partido trabajado en el que los locales fueron por delante en el marcador durante todo el choque con un destacado Vladimir Lusic, otra vez más hay que destacar a Lusic, la estrella sin ningún tipo de dudas del Bayern de Múnich con 22 créditos de valoración pero los griegos no se despegaron nunca en todo el partido del electrónico y pusieron el suspense hasta el final aunque finalmente no consiguieron la victoria. Insisto que fue por 74-68 para el Bayern de Múnich, unos parciales de 22-18 en el primero, 17-17 en el segundo, 39-34, ventaja de 5 puntos de los alemanes al descanso, 22-19 el tercero y el último, el único cuarto que ganó el conjunto greo que fue el último por 13-15. Un Bayern que se queda primero en la tabla líder de la Oroliga con 4-1 y el olimpiaco sexto con 3-2. Y esta jornada con tan solo 6 partidos se cerraba con el clásico en el palo braograna entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid con victoria final culé con por 79-72 ganaron los de Sarges y Kevicius a los de Pablo Lasso en lo que fue un recital blaugrana sobre todo en la primera parte. El Barça que insisto tras una primera parte impresionante tanto defensiva como ofensiva se marchó 21 puntos arriba al descanso con 48-27. Los de Pablo Lasso que intentaron en el segundo tiempo pues a cortar instancias lo hicieron, se llegaron a poner incluso a 6 puntos pero no fue suficiente y acabaron perdiendo el encuentro. Unos parciales de 18-14 el primero, de 30-13, 30-13 espectacular parcial. El segundo a favor de los de Zernos y Kevicius que se marchaban 48-27 como he comentado antes al descanso. 16-25 el tercer cuarto para el Real Madrid, 9 puntos que recortó ya solo en el tercer cuarto y ese 15-20 final para los de Pablo Lasso que no fue suficiente. Y el Barça que se queda tercero con 4-1 en el marcador empatado con Zalgiris y con Bayern por la primera posición. El Real Madrid decimos esto al revés con 1-4 en su casillero. Y la próxima jornada que nos va a dejar los siguientes partidos ya conocemos un partido aplazado que es el Armani Exchange Milan Alba Berlín que no se va a jugar pero los demás que son los siguientes. El Asbel Villerván-Zalgiris-Caunas ese jueves 29 a las 6 de la tarde. El mismo jueves el CSKA Valencia a las 6 de la tarde también. Zenith-Panatinico 6 de la tarde también. Maccabi-Fenerbahce a las 8 y 5. Real Madrid-Bayern a las 9 de la noche el jueves. Para el viernes tenemos a las 6 de la tarde el Kinki-Estrella-Roja-Olimpiakos-Anadolu-F a las 8 de la tarde y el Baskonia-Barça a las 9 de la noche. Y nada, como siempre agradeceros que hayáis estado aquí viendo el vídeo. Insisto que cada día somos más y que la verdad es que es de agradecer toda la atención que estéis dando a estos vídeos y que si os ha gustado el vídeo como siempre tenéis que dar un like y que si os gusta el canal pues ya sabéis que también esa suscripción es indispensable, darle al botoncito rojito de suscribiros y que nos vemos en el siguiente resumen de la jornada 6 de la Euroliga. Un saludo y hasta la siguiente.